Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana. Como cada miércoles vamos a tocar el día de hoy un tema de coyuntura, un tema de mucho interés, un tema que en los últimos meses ha cobrado gran importancia y para lo que viene en este 2022 seguro seguirá debatiéndose. Retro reforma universitaria es la pregunta que hemos planteado para el día de hoy ante estos debates, estas propuestas que se están viendo en el Congreso para de alguna forma tratar de cambiar lo que hasta el momento se viene haciendo con esta reforma universitaria y con todo lo que viene trabajando la SUNEDU en los últimos años. Así que le invitamos a que usted se quede, comparta la transmisión porque de esta forma vamos a iniciar Ventana San Martiniana hoy viernes 26 de enero. Soy Erick Lazarte, estoy al lado de Lorena Nova para llevar la conducción. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola Erick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y también al público que todos los miércoles se conecta a Ventana San Martiniana. El próximo 31 de enero, el próximo lunes, el Pleno del Congreso podría estar debatiendo el proyecto de ley que pretende convertir a la SUNEDU en la que era la Asamblea Nacional de Restores. Existe un gran debate respecto a este tema y es por eso que nosotros nos hemos planteado la pregunta. Retro reforma universitaria, ¿no? El congresista arequipeño Ricardo Melina, quien también está invitado esta noche, se va a conectar durante los minutos posteriores porque él es presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República y es quien ha mencionado de que se debería ampliar o dar mayor pluralidad justamente por el tema de las universidades no licenciadas, ¿no? Y sería bueno escuchar también cuál es su postura al respecto. Nosotros vamos a iniciar esta noche con Ventana San Martiniana abordando este tema y le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Audio, doctor Jaime. Muy buenas noches, buenas noches y bienvenido, general Mora. Es un honor tenerlo realmente en este espacio de Ventana San Martiniana. En un momento considero que es un poco difícil para el país porque creo que estamos viviendo una situación bastante complicada por toda la situación que se presenta y definitivamente uno de los sectores donde el Estado ha demostrado su fragilidad total en el sector educación. Y pues estamos llegando a la educación superior, la educación universitaria, donde definitivamente antes de la pandemia creo que hubieron dos procesos que marcaron un poco la universidad. Primero es en este milenio la llegada de Internet que prácticamente obligó a las universidades a retomar nuevos paradigmas que durante mucho tiempo habían manejado la universidad. Entramos a lo que era la educación virtual, entramos a la utilización de tecnologías de la información, a la evaluación por competencias. Creo que de alguna manera la universidad, muchos asumieron el reto, pero siempre estuvimos retrasados por lo menos 20 años entre las exigencias que debía tener la universidad en el momento actual. Y el reflejo fue definitivamente la cantidad de egresados que tenía la universidad y la cantidad de egresados y profesionales que se podían integrar a las fuerzas productivas. Y en parte el gran problema que había en la universidad era creo la informalidad que había en la educación superior, donde era lamentable, pero teníamos realmente un, así como nuestra economía es informal, teníamos una educación superior informal y era bastante calamitoso. Hubo una iniciativa en un parlamento donde está el general Moragoy y se trató de formalizar la universidad, se trató de elevar los estándares de calidad de la universidad y fue un reto yo creo bastante grande y bastante duro porque definitivamente era luchar contra un sector que de alguna manera tenía una presencia fuerte no por su calidad de su servicio educativo, sino porque estaba asociado a fuerzas políticas dentro del Congreso. Esto creo que fue un reto que lo asumió con mucha interés el general Moragoy y se avanzó, yo creo bastante. Nos tocó a nosotros ser la primera universidad licenciada en el sur, se establecieron estándares de calidad sobre los cuales había que evaluar a las universidades. Fue un trabajo realmente creo bastante minucioso y exigente, pero que de alguna manera permitió la formalización de la universidad sin que esto significara que nos habíamos puesto a la altura de las exigencias del momento actual. Pero hoy vemos con sorpresa de que definitivamente hay gente que piensa de que esta fue una medida que fue un poco autoritaria, lo estaba mirando en periódico y que pretendía favorecer ciertos sectores. Ese es el motivo de esta reunión, yo creo que teniendo a quien ha sido un promotor de esta ley que es el general Mora y teniendo al presidente de la Comisión de Educación del Congreso que lo dice todas sus declaraciones un poco extrañas en el periódico, creo que tendremos oportunidad de ver si realmente es cierto lo que él ha declarado en el periódico o de lo contrario estamos tratando de poner oposición a uno de los pocos proyectos que ha significado mejorar la calidad de educación superior y educación universitaria. Así que bienvenido general y gracias Lorena por darme la oportunidad. Muchas gracias doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario, por palabras introductorias a este tema que realmente va a dar que hablar. Dentro de las principales propuestas que se están haciendo es extender a dos años más a las universidades a las cuales se les ha denegado la licencia y además la forma en que se piensa cambiar el nombramiento del directorio. Cosas como estas son las que por ejemplo vamos a discutir el día de hoy y les invitamos a que ustedes también comenten y nos dejen sus preguntas. Como primer panelista quiero presentar al general Daniel Mora Ceballos, al cual le vamos a dar el tiempo para que exponga sobre este tema. General, buenas noches, bienvenido, el tiempo es de ustedes. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos los presentes, a todos los que están presentes en esta reunión. Bueno, yo voy a comenzar haciendo un breve diagnóstico porque si no sería muy larga la exposición. Solamente pensar en a qué llamamos calidad educativa. Nosotros nos basamos, cuando llegamos a la Comisión de Educación, vimos que las universidades crecían como hongos, se autorizaba el funcionamiento de universidades sin ninguna exigencia académica, científica, infraestructura, etc. Pero si analizamos el tema de la educación en general en el país y hacemos un cuadro de pobreza con relación a la educación, vemos que la probabilidad de ser pobre para un adulto es siempre decreciente conforme se acumulan más años de educación. Es decir, si un adulto no tiene educación internacionalmente, según una fuente de Tirol of Education Quality de Londres, señala que la probabilidad de ser pobre más o menos está en 68% a aquel adulto que no tiene educación. Y a medida que su educación fue mayor, va decreciendo su posibilidad, su probabilidad de ser pobre. De tal manera que en el año 2004, por ejemplo, en Europa, la probabilidad de ser pobre para un adulto que hubiera llegado a educación superior universitaria era de 11%. Es decir, casi 90% de no ser pobre. En el Perú, este cuadro más o menos es un poco similar con la diferencia que la probabilidad de un adulto sin educación es de ser pobre, es de más del 80%. Y a medida que su educación avanza hasta llegar a la educación superior universitaria, su probabilidad de ser pobre baja al 10%. Es decir, 90% de no ser pobre. Pero acá hay una cuestión fundamental. No es cualquier educación. Porque como hemos hecho en nuestro país, decimos, tenemos una cobertura de 8 millones de alumnos en el sistema educativo. Pero tenemos adultos que han hecho educación primaria, secundaria, institutos o universidad. Y lo que queríamos demostrar nosotros es que la cantidad estaba y era inversamente proporcional en nuestro país a la calidad. Y cómo estaban creciendo las universidades y esto evidenciaba que había mala calidad. Y comenzamos a analizar el tema desde ese punto de vista de la calidad educativa. Y la calidad educativa tenía pues varios parámetros y varias variables. Entonces, no necesariamente un muchacho que ha ido a un colegio desde pequeño a un asentamiento humano, en la cual no hay ninguna posibilidad de calidad educativa. Con docentes mal preparados, con infraestructura deficiente. Pero terminó su quinto en primaria. Pero con mala calidad. Una educación de mala calidad. Así haya superado todos los niveles. Voy a ir a... Sí, mi hijo ha ido a colegio primario, colegio secundario, ha ido a instituto, ha ido a universidad. Pero de mala calidad seguirá siendo pobre. Esa es la experiencia que nosotros hemos visto. Seguirá siendo pobre y las estadísticas así lo demuestran. Igualmente, la educación no ha sido considerada como un aspecto importante de la economía. La educación en otros países desarrollados es fundamental para el crecimiento del producto bruto interno. Por ejemplo, de la misma fuente, en Corea, la educación de calidad contribuye con más del 2% del PBI en Corea. En Singapur, con cerca del 3% del PBI, ¿qué significa esto? Que si Singapur creció 8%, 3% se lo debe la educación de calidad. Y ¿dónde está nuestro país en este cuadro que desgraciadamente no lo podemos presentar? Menos 2.5. Quiere decir que la mala educación en nuestro país arrastra el PBI hacia abajo. En 2.5. Quiere decir que si nuestro país creció 5%, con una educación de calidad podría haber crecido cerca de 8%. Y los países latinoamericanos, por eso yo nunca me gusta compararme con países latinoamericanos. Porque Brasil, por ejemplo, está en menos 0.5%. Es decir, tampoco la educación brasileña contribuye al crecimiento del PBI en forma importante. Igualmente Argentina y Chile están en menos 1%. Pero el Perú está dentro de la región, es el más atrasado en una región atrasada. Y si vemos el índice de competitividad global, donde se analizan generalmente 12 pilares, 12 pilares de la competitividad, entre 148 países evaluados, por ejemplo, igual habla la última, el 2016, entre 148 países, el Perú en infraestructura de competitividad está en el puesto 88. En educación superior, 83. En preparación tecnológica, en 92. En innovación tecnológica, al puesto 117. Pueden creer ustedes que en preparación tecnológica nos gana Colombia, nos gana Ecuador. Al único que le ganamos en innovación o preparación tecnológica en América del Sur es a Bolivia. Bolivia está en el puesto 122. Entonces, tampoco tenemos. Pero ¿en qué estamos buenos? Porque esto es interesante de lo ver. Y esto con relación al concepto de economía social de mercado. En infraestructura estábamos 88. Pero en entorno macroeconómico, dentro de 448 países, estamos en el puesto 21. En eficiencia, el desarrollo del mercado financiero, puesto 40, puestos envidiables. En tamaño del mercado, puesto 43. Es decir, hemos sido muy eficientes en la macroeconomía, pero no hemos sido eficientes en el bienestar social. Entonces, después de apreciar la relación inversa entre la pobreza y el PBI, valdría preguntarnos sobre la educación por la economía, como lo hemos visto ahora. Es decir, la mejora de la calidad educativa tiene una influencia directa en el crecimiento del PBI. Y si los gobiernos no lo ven así, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Si se produce más, el empleo debería crecer. Y el empleo redundaría, pues, el mayor empleo y mayores ingresos. Mayor consumo de bienes, servicios, etc. El problema radica en que no todo se consigue con la intensidad que queremos. Diversos estudios remuestran esta correlación del crecimiento económico y la educación de calidad. Por ejemplo, Edison encontró que el 23% del crecimiento anual del producto durante el año 1930 y 60 en los Estados Unidos estaba explicado por la mejora del nivel educativo de la fuerza laboral, por ejemplo. Pues supone aumentar la capacidad productiva. Del trabajador haciéndolo más receptivo. Asimismo, implica fortalecer la capacidad creativa. Entonces, también la productividad está relacionada, pues, con el incremento de la calidad educativa. Esto como una introducción. Pero, además, quisimos ver cómo estábamos, porque el presidente de la ANR en ese entonces decía que el Perú estaba igualado a Francia en cuanto a calidad educativa universitaria. Entonces, dije, voy a ver los rankings. ¿Cómo estamos la universidad en el ranking latino, en el ranking mundial? Pues nos encontramos, pues, que en el ranking estábamos nuestra mejor universidad en el puesto dos mil quinientos sesenta y cinco, que era la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, estaba en el puesto más de tres mil trescientos. Es decir, no figuramos ni siquiera entre las principales universidades, entre las quinientas mejores universidades del mundo. ¿Y quiénes estaban entre las quinientas mejores? Sí, había latinoamericana. Habría el Brasil. Tenía seis universidades entre las quinientas. Una entre las doscientas. Argentina tenía una entre las doscientas primeras del mundo. México tenía también una entre las quinientas. Chile tenía dos. De las diez, el Perú no figuraba en ningún lado. Esa era la situación que alegaba en ese momento el presidente de la ANR en el ranking mundial de Shanghái. Hoy, Latinoamérica también figuraba con diez universidades entre las quinientas mejores. Es decir, pero entre ellas no figuraba ninguna universidad peruana. Si analizamos todas estas cosas y comenzamos ya a analizar otros procesos, por ejemplo, el proceso de cómo se habían creado universidades en el Perú. En 1983, el Perú tenía treinta y ocho universidades. Esto era con la ley veintitrés siete tres tres y que se creaban por ley del Congreso. Habían veinticinco universidades públicas, trece universidades privadas y todas creaban por ley. Del ochenta y tres al noventa y seis, es decir, pasaron doce años, para que ustedes vean las magnitudes, ¿Cuántas públicas se crearon? Tres. Llegamos a veintiocho en noventa y seis. ¿Y cuántas universidades privadas? Diecisiete. Es decir, llegamos a veintiocho universidades públicas en noventa y seis y treinta universidades privadas. Total, cincuenta y ocho en el año noventa y seis. En el noventa y seis se da el decreto legislativo ocho, ocho, dos, que permite el lucro en la educación. Se crea el CONAFU también, el Consejo de la Comisión Nacional de Funcionamiento para Autorización de Funcionamiento de Universidades. Bueno, y en diecisiete años de funcionamiento, hasta que nosotros sacamos la ley de moratoria en dos mil doce, yo ya estaba presidente en la comisión, en diecisiete años crecieron veintitrés nuevas universidades públicas y sesenta y un universidades privadas. Es decir, la universidad pública aumentó en ciento cuatro por ciento y la universidad privada seiscientos por ciento. Teníamos en el dos mil doce ciento cuarenta y dos universidades, cincuenta y un públicas y noventa y un privadas. Esto nos obligó a nosotros, cuando iniciamos este objetivo, a ver qué pasaba con estas universidades y cómo se daba la autorización de funcionamiento. Y eso nos tomó bastante tiempo, visitar las universidades en el país hasta el dos mil catorce, que sacamos la ley, se promulgó la ley, y pudimos analizar todo lo referente a la universidad pública, universidades asociativas sin fines de lucro y universidades privadas. En todas ellas, o en el gran número de ellas, encontramos pues grandes deficiencias. El número de universidades creadas ya era un índice de que la cantidad pues no es calidad. Y así vimos, por ejemplo, ya en el colmo de la exageración, que en el dos mil once, ya víspera de que faltaban seis meses para que se fuera el presidente Adán García de la presidencia, se crearon diecinueve universidades. Y trece universidades en el último medio año que le quedaba para salir del gobierno. Se crearon treinta y dos universidades en un año y medio. Y muchas se creaban a razón de una universidad por semana. Cuando fuimos a visitar estas universidades, casi todas las públicas y gran parte de las privadas, nuestra hipótesis que habíamos formulado nos daba la razón. Un desastre de universidad encontramos en general. En las públicas encontramos pésima infraestructura. Encontramos que no se hacía investigación, que se tenía canon y no se usaba el canon para los fines respectivos. En ese momento se perdían casi mil novecientos millones de soles que no se utilizaban para la investigación y los tenían ahí guardaditos. No había capacidad docente. Es decir, las universidades asumían actividades privadas, cobraban alumnos, tenían filiales también en provincias, que eran un desastre de las universidades públicas. Universidades privadas que tenían ochenta y cuatro locales en todo el país, filiales en cada región, y cada una no cumplía ninguna condición de calidad, ni en infraestructura, ni en personal docente. Nada. En las públicas, las universidades hacían lo que le daba la gana con el canon. Por ejemplo, en el dos mil catorce que tengo el referente, la Universidad del Cusco, por ejemplo, recibía casi setenta y dos millones al año de presupuesto por canon para investigación. Y cuando le pedí su cuaderno o su plan de investigación, me entregaron un cuadernillo donde estaban todos sus proyectos de investigación. Por ejemplo, el principal, hacer un libro descriptivo sobre lo que era el Cusco. ¿Cuánto había de presupuesto? Ocho millones para hacer ese libro. Pero en realidad no concretaban ninguno. Entonces decía, ¿cómo gastan ustedes el presupuesto? Y en algunas universidades, algunos profesores nos confesaron y dijeron, bueno, a fin de año, el rector junta a todos los decanos, somos diez decanos, y dice, bueno, vamos a gastar como el canon no retornaba al Estado y quedaba en los bancos para la universidad. Decía, bueno, vamos a gastar cinco milloncitos. Cada uno presente una pequeña tesina, ¿no? Y lo ponemos como trabajo de investigación y cada uno se lleva medio milloncito por Navidad. Así se distribuía el canon. ¿Cuánto tenía la San Agustín de Arequipa? Veintisiete millones de soles, de millones de soles anuales. ¿Cuánto tenía Santiago Antunes de Mayolo? Veinticinco millones. ¿Cuánto tenía la basada de catorce millones? Cuando se entran las nuevas autoridades, y le digo, busquen en todos los bancos que va a encontrar plata en su universidad de Cano. ¿Cuánto dinero encontró la de Cusco? Trescientos millones guardados. ¿Cuántos millones encontró la basada de Tacna? Más de doscientos millones. ¿Cuánto encontró la San Agustín de Arequipa? Más de doscientos nueve millones y así sucesivamente. Era un escándalo. Y lo peor, las universidades en los últimos quince años no habían gastado ni el cincuenta y dos por ciento de su presupuesto. Regresaban el presupuesto, no hacían las obras, no compraban equipamiento, se distribuían la plata como le daba la gana y su única preocupación era ser reelegido como del rector. Cooptaban a los estudiantes. Algunos le daban sueldos a algunas modificaciones mensuales que descubrimos de hasta doce mil soles mensuales a alumnos del tercio estudiantil. Y en asociativas privadas también encontramos a un rector que le regaló un carro picanto a cada miembro del tercio estudiantil. Elecciones en las universidades públicas que eran un desastre, con amenaza a los alumnos que votaban en contra, con fotografías que las tenemos. Es decir, un desastre. La infraestructura, pésima. Los profesores, pésimos. Sin embargo, si analicicimos, los rectores se quejan del presupuesto. Hicimos un estudio sobre el presupuesto antes de hacer la ley, por supuesto, de las universidades estatales. Ustedes saben, por ejemplo, cuánto recibía la Universidad Nacional de Moquegua por alumno en el dos mil trece, les estoy hablando, que estuvimos allí. Veintiséis mil seiscientos setenta dólares anuales por alumno. Más de dos mil dólares mensuales por alumno. No me lo podía creer. Era la que más distribuía en el mundo. Porque en Noruega era veintiséis mil ochocientos, que era la que encabezaba la lista. Veintiséis mil ochocientos, veintiséis dólares por alumno en Noruega. Y en Moquegua, veintiséis mil seiscientos setenta. ¿Y cuánto habían gastado el presupuesto? Ni el diez por ciento. Dinamarca, ¿cuánto da? Japón, ocho mil anual por alumno. En Estados Unidos, nueve mil dólares por alumno. En Francia, trece mil quinientos dólares anuales por alumno. La de Moquegua tenía el doble de Francia. La Universidad de Ingeniería, ocho mil cuatrocientos setenta y uno, porque los recursos propios eran lo más importante. Y la UNI, por ejemplo, tenía casi el setenta y cinco por ciento de recursos directamente recaudados. La Universidad Agraria, seis mil setecientos. Pero era cuatro veces menor que la de Moquegua. Y así sucesivamente. Es decir, no era tan cierto, si bien es cierto lo que asigna el Estado del presupuesto. No es lo óptimo, es la mitad de lo de Colombia, por ejemplo. Ni siquiera eso poco lo podíamos administrar. Y si íbamos a la universidad privada, era peor. Universidades que estaban metidas encima de chifas. Muchos se reían, pero ellos sacaban las fotos correspondientes. Universidades que solamente se dedicaban a dar títulos. En Ucayali encontramos una universidad que solamente daba títulos. No tenía ni alumnos. Y entré a hablar con el rector. Y el rector me dijo, yo le digo, ¿por qué usted da títulos de computación, de ingeniería civil? Porque soy autónomo. Y tengo la autorización para hacerlo. Pero usted debe dar de las carreras que dicta, ¿no? ¿A dónde dice eso? Solo cobraban cuatro mil, cinco mil soles por sacar ese título. Y en un mes, y todavía decía, aprobado por la ANR. Encontramos cheques, recibos, que mandaban las universidades privadas a la ANR como pago de préstamo de diez mil dólares mensuales. Coimas de la ANR en todo sitio. A la ANR y al CONAFU le habían puesto por nombre el microbus, porque por cada lado que pasaba le cobraban un pasaje. Y así encontramos universidades. Por ejemplo, en Moyo Bamba, una universidad que era una filial de la Diquito, piso de tierra, en un aula en la mitad de cemento, atrás se estacionaban las motos con los alumnos, otra aula de piso en tierra, sin baños, un solo water, con un papel periódico tamaño oficio que decía water, cerco de cañas y palos, pedazos de cartón. Eso era la universidad. Y usted le preguntaba a una señora de Diquito, ¿dónde está su hijo? Estudiando en Moyo Bamba, en una universidad privada. La universidad privada tenía todo el prestigio de mejor universidad. ¿Cuánto se pagaba un profesor en Guaduco, por ejemplo, en una universidad privada? Ocho soles, siete soles la hora. Cuando fuimos a Moquegua, ¿quiénes eran jefes de prácticas? Alumnos de quinto de media. Es decir, un desorden, pero impresionante. No tenían ni siquiera la relación de alumnos. No tenían planes concretos de qué carreras y por qué daban determinadas carreras. Es decir, un desorden. El profesor iba cuando le daba la gana. Acá encontramos dos factores también importantes. El facilismo que yo le dominé, el facilismo estudiantil y el facilismo docente. El facilismo estudiantil, porque el total que me aprueben y que me den mi título, no me importa lo demás. Y así que así no fuera el profesor. El profesor no iba, le pagaba y le seguía pagando su sueldo. El rector lo tenía contento ese profesor, porque necesitaba su voto para su elección. Y así se desenvolvía esta universidad. Huelgas a cada rato por denuncias de corrupción. El rector de la Universidad de Trujillo en esa época tenía 42 denuncias en la fiscalía. Rectores de universidades públicas que ganaban por encima de los 10.000 o 12.000 soles que era su sueldo. El rector de la Universidad de Chiclayo, la Pedro Ruiz Gallo, ganaba 400.000 soles mensuales, que salió publicado en todos los medios. Acá en Lima, el rector de la universidad ganaba cerca de 300.000 soles mensuales. Estoy hablando de públicas. Y en las privadas asociativas sin fines de lucro, como en la Garcilaso, a la cual yo presidí una comisión investigadora, más de 2.200.000 soles mensuales. Sacaba cerca de 8 millones de dólares anuales. Esa universidad quebró. Tenía que quebrar. Y se le dijo que iba a quebrar. El secretario general de esa universidad ganaba 700.000 soles mensuales. Yo lo tengo acreditado por la SUNAP. Y su secretaria, que era su hermana, 300.000 soles mensuales. Los dos hermanitos se van un millón y dos millones doscientos el rector. Tres millones nomás. Ahí se van 37 millones al año de esa pobre universidad. Y en general se van más de 100 millones entre los privilegiados, que eran unos 10 o 12. Esa era la universidad asociativa sin fines de lucro, en la cual el Estado la liberaba de todos los impuestos. Esas universidades ahora que piden, ahora que me den un plazo más, esas son las asociativas sin fines de lucro. Peleas por el patrimonio de esa universidad. Sacar a los promotores a adueñarse de esas universidades. Entonces, juicios por todo lado. Entonces, en esa situación, no podía la ley universitaria 23.733 sabía fracasar. No se hacía investigación. No había una preparación académica adecuada. No se tenía buena infraestructura. No había laboratorios. No había vuelta el trabajo. No hacía nada por mejorar el país. Ni siquiera para ayudar a su región, a su localidad. Es decir, era un desastre. Sacar la ley universitaria fue también un parto. Porque en mi comisión habían seis dueños universidades. Como ahora, en la comisión de educación. De 18 hay 12 que provienen de universidades no licenciadas. Y hay intereses por todo lado. Y se han puesto de acuerdo todos los mercachifes de la educación. O los mercantilistas. ¿No? Que quieren sacarse leyes para su propio beneficio y no para el estudiante. Fue tremendamente difícil. Porque Fuerza Popular y el mismo APRA no querían. ¿Por qué? Porque el APRA tenía influencia en la Garcilaso. Muchos profesores eran congresistas del APRA que estaban en la Garcilaso. Igual de Fuerza Popular. Igual de Solidaridad. Igual de otros partidos. De Ollanta. O sea, también había gente que la identificamos y le daban sueldos preferenciales. Entonces, esa era una forma de cooptación en cada bancada. No era una bancada en particular. Eran varias bancadas que cuando salíamos otros a dar nuestra propuesta había la oposición y sacaban de bancada en bancada. Así que ustedes se pueden imaginar que fue difícil. Fue tan difícil que yo salí como con 14 juicios. Entonces, ¿por qué? Por decir estas cosas. Sacamos la ley con mucha dificultad y la ley fue sometida a muchos al Tribunal Constitucional. La congresista Marta Chávez de Fuerza Popular puso una acción de inconstitucionalidad en el tribunal. El colegio de abogados que estaba con lo que conducía uno de tendencia y la prisa también puso otra acción de inconstitucionalidad. Tuvimos como cuatro acciones de inconstitucionalidad. Promulgada la ley el 14 de julio del 2014. Sin embargo, después de ocho o nueve meses el Tribunal Constitucional dijo la ley es totalmente constitucional. Y así salió la ley. Ningún artículo de la ley lesiona autonomía alguna. La ley todos sus artículos son constitucionales. Y así comenzamos con esta ley que creó una supervisión. Porque necesitamos una supervisión. Desgraciadamente no le hemos puesto a la superintendencia una labor fiscalizadora. Porque debía haber tenido también una función fiscalizadora. Pero quisimos que la autonomía de la universidad que la universidad se maneje con toda libertad pensando en la buena fe. Y veo que todavía siguen algunos fenómenos en las universidades públicas sobre todo para la selección. No sé si hasta ahí puedo avanzar o este continúo y cierro el tema de una vez en el decir que que ha originado el licenciamiento en las universidades. Sí, general. Dos minutos, por favor. El licenciamiento en las universidades primero ha permitido ordenar todo el sistema universitario. Todo el sistema que era un desorden y que el ciudadano en el Perú tenga condiciones básicas de calidad. En el Perú no debe existir universidad alguna que no garantice condiciones básicas de calidad. El mejoramiento continuo. Tenemos la mejor en infraestructura. ¿Sabe cuánto se ha invertido en la universidad? Con la SUNEDU. Cerca de dos mil millones. Mil millones del Estado porque el Estado también contra lo que dice le dio a cada universidad pública dinero para el licenciamiento aparte de su presupuesto. Mejoró la infraestructura. Investigación ciento setenta por ciento se incrementó la investigación según la revista Shimago se incrementaron las publicaciones científicas se han incrementado el número de investigadores mejoras sustantivas remuneraciones un profesor principal gana trece mil soles en una universidad del Estado y que puede estar en cualquier región se ha mejorado la calidad docente el mínimo en maestría mayor presencia docente con el veinticinco por ciento como mínimo de profesor a tiempo completo mayor transparencia en el uso de los recursos obligación de planificar claramente los objetivos de carrera la incubadora de empresas también funciona en esta universidad nueva y el derecho de autor y otras cosas más como bolsas de trabajo la defensoría universitaria etcétera yo no sé si hasta acá logro satisfacer alguna inquietud las inquietudes que puedan tener muy bien general muchísimas gracias por su participación vamos a estar atentos a las interrogantes que nos formulen a través de esta sala y también a través de las redes sociales quienes manifiestan lo siguiente deben implementarse y ejecutar las condiciones básicas de calidad en los institutos privados y públicos la SUNEDU y el Ministerio de Educación deben intervenir ya está con nosotros el congresista de la República Esdras Medina Minaya presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República a quien le damos la más cordial bienvenida congresista Esdras Minaya muy buenas noches Esdras Medina muy buenas noches bienvenido bienvenido por estar en Ventana San Martín buenas noches buenas noches van a disfrutar el día de hoy estoy yo en la ciudad de Arequipa en mi semana de representación la verdad es que no he tenido agendado para poder este poder estar en su en el panel en lo poco que he podido escucharle al señor Mora le doy la razón la Asamblea Nacional de Rectores nada tenía que ver o sea en todo lo que él ha tenido él ha expuesto tiene razón ha habido universidades que realmente no valen la pena y la creación de la SUNEDU en el proyecto de ley que yo estoy proponiendo no es no es desaparecer a la SUNEDU sino yo creo que ya cumplió en un momento para lo que fue creado si es cierto yo soy de Arequipa he vivido y he visto en las regiones vivo porque tengo relación con Moquegua con Puno con Tacna con Cusco y es cierto también que ha habido alumnos fantasma es cierto que hay ha habido docentes en las universidades públicas también que muchas veces eran hasta notarios iban a dar clases y estaban dando clases les interrumpían porque tenían que ir a hacer una sucesión intestada más plata era la sucesión intestada dejaban de dar las clases y se iban es cierto y entonces ya se ha corregido pues pero hoy la SUNEDU no ha ayudado y no ayuda y no hace un acompañamiento a los estudiantes que de los estudiantes yo soy padre de familia yo tengo mis hijos pero gracias a Dios que mis hijos están en una universidad licenciada el hecho de que estén en una universidad licenciada y que los estudiantes que ahora se han visto en el limbo y que no hay quien les dé prácticamente este la razón o les ayuden a poderse insertar en otras universidades están en la calle padres que han pagado sus pensiones por varios años y de repente un estudiante está en tercer año y no sabe qué hacer y el padre también ya dice en su condición estamos hablando pues señores de condición clase media baja no estamos hablando de condición de clase media alta clase media alta pues el que tiene posibilidades hasta su hijo de Arequipa lo lleva a Lima del Cusco a Lima y el Perú no tan solo pues es Lima que de sus estudiantes entonces qué papel está cumpliendo la SUNED desde mi punto de vista objetivamente político objetivamente ideologizando han utilizado qué podemos decir si en la comisión que han elegido para que puedan integrar los integrantes de la SUNED la comisión que ha presidido es el señor Sagasti y entonces ahora hay universidades que han merecido cerrar sí yo no estoy en contra pero también hay universidades que merecen que realmente se les dé la oportunidad primero porque tienen pues las infraestructuras adecuadas a mí nadie me lo ha contado así como el señor que mora que recién lo conozco ha visitado yo también he visitado y entonces yo tengo que ser que tengo que ver la realidad de los estudiantes en Puno habían tres universidades hoy hay dos cuántos alumnos salen cada año veinte mil estudiantes de esos veinte mil estudiantes de que egresan de quinto de secundaria tienen ahora la oportunidad ya exagerando mil que vayan a dos universidades una ya no existe entonces van a estas dos universidades diez nueve mil estudiantes cuál es la alternativa pues a dónde van a ir a estudiar a los institutos correctos institutos pedagógicos y tecnológicos hoy el MINEDU está cerrando los institutos pedagógicos está cerrando los institutos tecnológicos el día de hoy estoy he tenido que salir porque he estado en una reunión con estoy en una reunión con la doctora Ceballos directora del Instituto Honorio Delgado que están desesperados porque y el señor bueno no me va a dejar mentir porque me han dicho que justamente construyeron el colegio emblemático Honorio Delgado y le han reducido el espacio ahí han hecho una piscina olímpica y le han reducido el espacio al instituto y este instituto ahora tiene un espacio muy reducido y ahora le dicen para el licenciamiento que tiene que proceder no tiene local infraestructura para construir a cambio de lo que le redujeron le han dado un terreno por Perú Árbol no sé si pero es bueno es un lugar que es por el lado norte de Arequipa para que construya no han construido no tienen dinero de implementación su destino diagnósticamente viendo lo van a cerrar entonces regresando a Puno si 19.000 estudiantes se quedan sin estudiar si no les da la alternativa el estado para instituciones para que eso por lo menos siquiera mil estudiantes les fallan a los institutos pedagógicos y tecnológicos donde van a estudiar o sea que su destino es quedarse sin estudiar en una institución superior no pero que pueden ir a Cusco que pueden ir a Tacna que pueden ir a Arequipa correcto podrán ir los y enviar los padres que tienen posibilidades porque si mando yo a mi hijo a otra región tengo que pensar en sus pasajes en dónde va a estar su estadía el implemento de sus útiles entonces ese es otro presupuesto entonces en resumen el estudio de las universidades y de los institutos superiores es para los que tienen dinero no es que estoy pensando en que le quiten la calidad educativa no estoy tampoco queriendo que regresen a la asamblea nacional de rectores lo que estoy pretendiendo es que la SUNEDU sea compuesto a plural que no determine tampoco el ministerio de educación y el gobierno de turno porque también y lo voy a decir con todas las palabras felizmente que el presidente todavía no sabe el poder que podría tener en la SUNEDU porque si supiese como Vizcarra y como Sagasti como han utilizado hoy el presidente que tenemos se enquistaría en el poder porque tiene una tendencia a ser socialista y comunista yo felizmente no soy de Perú Libre soy de renovación popular yo creo en síntesis que lo que ha expuesto el señor Mora tiene razón yo no estoy para discutir de la asamblea nacional de rectores si han hecho lo que se les ha venido en gana pero hoy también la SUNEDU está haciendo lo que se les da en gana porque está dando licenciamiento a universidades que no merecen tener licenciamiento como la UPAL como la UTP en algunas regiones que les están dando autorización y que debiera darle sí oportunidades a algunas universidades que sí pueden pasar y que se les dé no bajándola bajando la calidad sino que exigiendo la calidad y que les den la oportunidad que puedan brindar sobre todo en las regiones de diferentes partes del Perú por ejemplo Puno Moquegua Junín Ancash Iquitos Chiclayo Bueno en síntesis lo que yo puedo exponer voy a estar pero también entiéndame por favor que estoy en otra reunión y que me hubiera gustado seguir escuchando de repente algún alcance más Muchas gracias Gracias a usted congresista por estar con nosotros nos están dejando una pregunta para usted antes de que se pueda retirar por favor nos alcanza la siguiente interrogante dice la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez que no cuenta con el licenciamiento correspondiente por parte de la SUNED sus rectores fueron o tienen una denuncia por lavado de activos por el delito de lavado de activos y se pidió la medida de prisión preventiva usted considera la pregunta usted considera que la Universidad Andina teniendo esos antecedentes tendría que aperturar nuevamente sus puertas para la cantidad de estudiantes que tenían a ver primero creo que es de suma urgencia pensar en los estudiantes las personas que tienen denuncias eso lo determinará toda la fiscalía el poder judicial pero también en el proyecto de ley de la segunda oportunidad indica y puso un candado si no me equivoco que todos los que están como han estado como rectores y el actual rector tendría que dejar de de ser rector y dar a una reestructuración sé que en todos lugares hay problemas pero ¿qué de los estudiantes? o sea ahí vamos también o sea pensemos en los estudiantes señores ¿por qué Castillo ha salido? ¿por qué? porque las regiones de las partes altas el Perú está cansado del centralismo hoy no vuelvo a repetir los estudiantes no tienen la oportunidad por una serie de también de inactitudes o actitudes malas de algunas personas esas personas pues tendrán tenemos un poder judicial tenemos una fiscalía tendrán que someterlos a investigación a la denuncia y si tienen ellos pues tienen que salir pero ¿qué tienen que ver los estudiantes? ¿qué tiene que ver la universidad? esa universidad tiene problemas sé que tiene problemas tiene un patronato entonces pero ¿qué hacemos? o sea lo cerramos limpiamos y lo demás ¿qué hacemos? cada año salen 20.000 estudiantes en tres años han salido 60.000 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? gracias congresistas muchas gracias a usted por su participación ambas posturas han sido bastante claras disculpa Lorena yo creo que general Mora tenía que responder entonces te molesta general Mora que se vaya el congresista a ver yo quise responder primero que no es función de la si me escuchan ¿no? primero que no es función de la SUNEDU el acompañamiento al estudiante ¿dónde dice? yo creo que el congresista debía leer la ley universitaria no es función de la SUNEDU hacer acompañamiento a los estudiantes eso no es cierto las funciones están claramente establecidas en la ley y la SUNEDU su existencia ya cumplió su rol no, no cumplió su rol porque la es eso lo que piden las universidades privadas que el licenciamiento sea eterno el licenciamiento es temporal así que la SUNEDU no ha cumplido su rol porque nosotros hablamos del mejoramiento continuo entonces hay universidades que le dan 6 años 8 años y 10 años las universidades que ya están cumpliendo 6 años entran a un nuevo proceso de relicenciamiento con condiciones básicas de mayor exigencia eso es lo que no quieren estas universidades porque hay que decirle al congresista que la resolución número 43 que sacó la SUNEDU en mayo del 2020 contempla el relicenciamiento a universidades no licenciadas no licenciadas con el nuevo esquema el modelo el nuevo modelo de condiciones básicas de calidad que es lo que no quieren ellos que se les exija cumplimiento de condiciones básicas de calidad si no se hubieran acogido hace más de 2 años a la nueva resolución para relicenciarse no quiere un nuevo SUNEDU que los vigile quiere rectores yo quisiera preguntarle al congresista creo que ha salido qué rector de universidad que quiere estar ahora en la SUNEDU es de alta calidad tecnológica e investigación no son políticos ¿acaso salen elegidos por sus bondades académicas investigativas o de tecnología? no salen elegidos por altas circunstancias y el candor con que habla nuestro congresista pobre los estudiantes esta ley no es para favorecer a los estudiantes es para favorecer el bolsillo de estos dueños de estas universidades de estos promotores si hubieran querido sacar una ley para favorecer a los estudiantes hubieran sacado una ley directamente por ejemplo que dé al estado que dé más becas a estos estudiantes o que le dé subsidios a los estudiantes que van a universidades privadas y que pre-evaluación entren a esa universidad privada es decir podría haber tenido mil fórmulas para ayudar a los estudiantes esto es un pretexto de los mercantilistas porque imagínense quieren que le den las mismas condiciones que da el estado a una universidad pública que no ha licenciado no es posible porque el estado no administra el presupuesto de estas universidades o acaso quiere que el estado comience a administrar este presupuesto lo increíble es que está renovación popular lo increíble es que está junto con Perú Libre lo increíble es que está junto con el fujimorismo lo increíble es que está junto con Avanza País entonces ¿cómo es posible que acá se hayan puesto de acuerdo? ¿sabe qué cosa es lo que une solamente estas cosas? y creo que el doctor Jaime Mujica lo sabe lo crematístico el billete es lo único que quieren no quieren invertir más en la universidad la CINEU es plural ¿por qué? están todos los representantes en el consejo directivo de las universidades públicas y privadas pero son técnicos los mejores técnicos que haya estado el señor Sagasti el señor Vizcarra no sé a qué se refiere porque según la ley el Consejo Nacional el Ministerio de Educación convoca al concurso público para el consejo directivo y quien seleccione es el Consejo Nacional de Educación que está compuesto por banqueros empresarios educadores ex ministros etcétera es el que selecciona y si usted ve la composición de los últimos consejos directivos verá la calificación de excelencia que tienen la mayoría o creo que el 100% de los miembros del consejo directivo o sea que yo creo ¿qué tiene que ver el terreno del honorio delgado que yo conozco y lo he visitado mil veces? es un problema que no tienen titulados los terrenos en el Ministerio de Educación entonces coexiste en el mismo terreno el colegio con el instituto hicimos unas gestiones al Ministerio de Educación pero tantos ministros de Educación han entrado que es difícil inclusive la misma región podía haber solucionado ese problema y ese problema lo hemos estado viviendo nosotros junto con el instituto porque nosotros apoyamos al instituto pero ese instituto tiene máquinas de la época de Velasco son las únicas que les ha llegado no se le da ni siquiera aceite para mantener esas máquinas tiene más de 50 años esas máquinas con las máquinas húngaras o con la máquina del convenio con Canadá etcétera es decir abandonado todo lo que son institutos por eso sacamos también la nueva ley de institutos el Congreso debía estar preocupado y el MINED dice está preocupado por cerrar institutos pedagógicos porque son un adefesio se han cerrado 300 institutos pedagógicos porque estamos buscando educación de calidad que el docente no sea el que hemos sacado permanentemente de los cuales más de 200 mil no han tenido títulos y han salido de estos institutos entonces se han cerrado porque habían institutos que tenían 10 alumnos y que no tenían ninguna condición ni profesores pero si le daban el título y era negocio para las universidades privadas porque la ley decía que los que provenían de esos institutos para licenciarse hacían dos años en las universidades y ya sacaba su licenciamiento entonces había universidades privadas como esta que no se han licenciado que daban títulos de pedagógicos a granel entonces pobrecito los estudiantes que están saliendo de estos institutos pedagógicos se han eliminado porque ahora se han creado las escuelas superiores pedagógicas que en cada región hay escuelas superiores pedagógicas pero para sacar un profesor de calidad de calidad yo creo primero recomendarle al rector al señor congresista con todo respeto que se dé un saltito y lea la ley universitaria la 3220 que vea cuáles son las verdaderas funciones del SUNEDO el SUNEDO no tiene solamente la función de supervisar y hubiera querido darle mayor dientes a la SUNEDO por ejemplo mayor intervención en los procesos electorales internos de las universidades públicas y también eliminar la reelección en las universidades asociativas privadas sin fines de lucro que es un gran problema y vemos acá en Lima por ejemplo la Ricardo Palma que tiene un rector 30 años o 25 años el otro igualito pero creo que eso fue un error que cometimos porque inicialmente tuvimos que no debería haber reelección en las universidades asociativas sin fines de lucro igual mayor fiscalización en el uso de los recursos públicos en las universidades públicas y asociativas privadas sin fines de lucro eso se les exonera para que las llamadas utilidades que acá se llaman excedentes deben ser reinvertidos en la mejor de la calidad ¿quién controla esa reinversión? nadie según la SUNAC debía hacerlo y la SUNAC cuando hemos ido a la SUNAC la SUNAC ha dicho no tengo yo personal para hacer esa fiscalización del uso de los recursos para mejorar la infraestructura de las universidades igual obligar a la OVB a participar en las elecciones internas de estas universidades y como habíamos recomendado la única variación que podría hacer el SUNED es que el jefe de la SUNED no sea elegido no sea designado por el ministro que también sea elegido en concurso público nacional nosotros recomendamos inclusive concurso público nacional e internacional entonces de manera que yo veo solamente pretextos para favorecer a un grupo de universidades que eso sería inconstitucional porque la ley no se da en función de las personas sino se da por la naturaleza de las fuerzas porque si no debían entrar todas esas universidades si ya las unidades sacó una resolución para dar oportunidad a las universidades no licenciadas yo creo que esos son puros pretextos y que creo que ojalá sea observada por el ejecutivo ya lo ha dicho la primera ministra ojalá la observe pero además queda el tribunal constitucional porque el tribunal constitucional dijo bien claro no se puede ser juez y parte en las tareas de supervisión es decir no puede ser un rector miembro de la SUNED porque es juez y parte y así que si el presidente actual de la SUNED hace una acción de inconstitucionalidad de seguro se va a ganar porque la misma sentencia lo dice claramente los rectores no pueden ser juez y parte ¿por qué? porque entre ellos mismos se eligen así era la NR y quién gobernaba ahí los privados que eran mayores números de universidades que las públicas entonces el de las públicas le mostraba los dientes a las privadas para que lo elijan y así se iban repartiendo los puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura en el Jurado Nacional de Elecciones etcétera etcétera hasta que se descubrió los cuellos blancos pero yo creo de que ese es un congreso contra reforma ocho años que lleva de aplicación la ley universitaria y no nos damos cuenta que es una reforma que es un proceso que recién se ha puesto el piso mínimo de calidad ni siquiera estamos avanzando a la excelencia recién se está comenzando a acreditar o a licenciar las universidades o las facultades de medicina y todavía no se ha reformado el CINEACE que el CINEACE también fue otra estafa el CINEACE encontramos universidades como la ULADES de Chimbote esa universidad tenía acreditadas todas sus carreras el CINEACE le había acreditado todas sin embargo cuando llegamos con SUNED y cuando llegó la SUNED esa universidad no licenció ninguna porque no reunía las condiciones básicas de calidad y eso lo hicimos a ver el CINEACE ¿cómo era posible que el CINEACE hubiera acreditado la calidad de todas las facultades de esta universidad y ni siquiera hubiera aprobado las condiciones básicas de calidad? entonces yo creo que esto se debe reflexionar mucho se debe pensar en el país sobre todo que es el que importa por eso yo comencé que el mejor programa social que puede existir en el país es la educación es lo que saca de la pobreza que el mejor programa para que el crecimiento económico del país es la educación porque hace crecer el PBI en forma importante como lo he demostrado que más del 50 o 30% del PBI es fruto de la educación de calidad y como en los Estados Unidos el 18% considera después de un estudio largo de 30 años que la educación jugó un papel importante para el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica de lo que es hoy Estados Unidos en consecuencia para mí la educación y creo que para todos nosotros y para los padres de familia para los mismos estudiantes porque dicen se van a hacer 20.000 muchachos que salen ¿a qué salen? ¿a ser choferes? ¿a qué salen? ¿a trabajar en actividades para los cuales no estudiaron? a ver que salen que saquen la relación de dónde están esos egresados de esas universidades y qué están haciendo qué trabajos tienen por eso se exige bolsas laborales por eso se exige estudio de mercado para dar las carreras que la región necesita o país necesita que sacamos cantidades secretarias en los institutos sacamos cantidades de administradores cantidades de contadores si no tienen trabajo sin embargo nos faltan técnicos en fruta técnicos en mantenimiento igualmente en las carreras de ingeniería yo creo que el congreso debe reflexionar lo sea analizado a cada congresista de esa comisión todos provienen de universidades no licenciadas prácticamente casi 12 de esa de esa comisión son de universidades no licenciadas y eso son intereses particulares si quieren preocuparse por el estudiante podrían haber otras alternativas de ayuda al estudiante que podría haber favorecido al estudiante a su familia y al país muchas gracias muchas gracias a usted general Daniel Mora le damos el tiempo permítame por bueno no me voy a extender mucho porque creo que entre muchas palabras nos enredamos siendo directo primero yo creo que el señor Mora con todo respeto si me imagino que tiene hijos y si tiene un hijo no hubiera querido que sea técnico de frutas todo padre quiere que su hijo esté en una universidad para empezar yo tengo mis hijos y jamás me voy a permitir que mi hijo sea técnico de de estructuras no ahora también le aclaro si los he estudiado los he estudiado mal a los a los congresistas que integran la comisión y que no debe ser ofensivo y para su conocimiento señor yo soy licenciado en administración de empresas en la universidad nacional de san agustín universidad licenciada y soy arequipeño nacido en arequipa asimismo decirle que tampoco no es una que no debe ser ofensivo en decir si no he leído la ley treinta dos veinte él como sabe que no he leído y todavía ofiende lo único que le voy a decir es que en esa ley no le daba la facultad a la SUNEDU para que cierre universidades y se ha cerrado universidades creadas con leyes emitidas por el congreso y eso bien lo sabe y después dice que hay intereses yo no tengo interés ah no también ha hablado del educando que esta ley no es para el estudiante ahí sí me da lástima porque la educación señores el ser supremo es el estudiante sin estudiantes no hay nada en jardín si no tenemos un estudiante para qué sirve tener tantos una clase buena tener infraestructura tener mobiliario si no existe el estudiante en la primaria igual en la secundaria igual en los institutos superiores y en las universidades sin estudiantes el profesor la infraestructura es nada es como un hogar sin un hijo no hay sentir y por último decirle ya tuvo usted su oportunidad señor pudo cambiar la historia hoy la vamos a mejorar si le guste o no le guste tiene que estar de acuerdo a la democracia esto no es un yo he servido en la fuerza aérea del Perú y dice las órdenes se cumplen sin murmuraciones esto no es un cuartel este es un estado democrático donde tienen que ajustarse a las leyes yo les agradezco mucho muchas gracias un saludo y espere usted ver los resultados los que tienen que ver de educación son los especialistas en educación así que buenas noches y gracias y hasta luego buenas noches y gracias bien es bien Lorena hemos tenido un debate ha habido las posturas marcadas vamos a cerrar con el general Mora que lo veo con intención de querer cerrar también esta parte tras los comentarios para cerrar este tema este yo lamento también lo que menciona porque me hace recordar cuando fui a la universidad nacional San Agustín de Arequipa este así me decían no regresa a tu cuartel cuando no saben que yo he sido profesor universitario más de 20 años coordinador del área de matemáticas aplicada en la universidad de Lima he sido profesor en la universidad de Chile he sido profesor he sido graduado en Francia en Constitución soy ingeniero mecánico soy divisa de oro tengo maestría en administración de la educación es decir este saben que soy eso sino que eso lo quieren llevar al otro campo entonces este es una pena porque siempre lo derivan a ese tema yo no estoy diciendo que no nos preocupemos por el estudiante estamos diciendo que nos preocupemos por el estudiante pero esta ley no es para los estudiantes esta ley es para favorecer a unos cuantos es mercantilista por eso ha salido tremenda manifestación y van a haber manifestaciones van a haber manifestaciones yo creo que él ha estudiado en la universidad de San Agustín a la cual yo tengo mucho aprecio y me hizo a mí un desagravio en el estadio en una oportunidad cuando salió la nueva ley universitaria y salieron las nuevas autoridades de la universidad de San Agustín y debo decirle que en Arequipa salí como uno de los mejores congresistas no siendo arequipeño siendo así nieto de arequipeño pero lo que se está hablando acá no se esto no se hace para los estudiantes se hace para los bolsillos de los dueños o promotores de estas universidades no hay el afán de mejorar la calidad acá hay un afán crematístico acá hay un afán de meter en la SUNED a gente ligada a temas políticos meter un rector es este es una tontería real porque el rector no puede ser juez y parte y eso lo ha dicho muy bien el tribunal constitucional varias veces en diversas sentencias pero yo creo que este seminario que han hecho ustedes es muy importante y queda en el público que ha estado escuchando esto tomar sus decisiones no es que se abran todas las universidades como sea porque esos muchachos no van a tener un futuro mejor no van a servir para el país yo creo que este quizás tiene una visión diferente yo no no puedo criticar su pensamiento quizás poco holístico ¿no? del congresista no ve todo el bosque de la educación porque todo esto ha estado amarrado la primera ley que sacamos de la reforma magisterial la segunda la reforma universitaria y la tercera la ley de institutos y escuelas superiores todo esto es un conjunto si él como sistema ataca uno de los factores del sistema se desarma el sistema y ese es el problema porque dice pobrecito como se van a cerrar los institutos pedagógicos yo quisiera yo quisiera que me acompañe él o yo acompañarlo para enseñarle algunas universidades o algunos institutos para que los conozcan yo he visitado todo el país que los conozca que vaya y camine y que le digan los estudiantes y los padres de familia se acerquen y vean como sus hijos pagan y no van a ninguna clase ni nunca va el profesor o no tienen laboratorios para nada que un técnico mi hijo fuera técnico de fruta ¿sabe cuánto gana un técnico de grúa pórtico en el muelle? 10 mil dólares mensuales y tenemos que importar un técnico de los Estados Unidos para que venga a operar las grúas pórtico del muelle del Callao ¿sabe cuánto gana un técnico experto en flores colombiano en Tingo María? 4 mil 5 mil dólares no quisiera ganar es un técnico por eso todos deben ser universitarios no señor necesitamos 200 mil técnicos anuales toda la vida por eso importamos técnicos bolivianos para las minas importamos técnicos polacos importamos técnicos de todo tipo para diversas actividades importamos técnicos chilenos para la Ica para la fruta para los espárragos para las uvas etcétera si eso por eso somos un país subdesarrollado porque todos queremos ser ingenieros todos queremos ser no sobra abogados por eso la SUNEDU no da pase a las carreras de derecho porque tenemos más de 90 mil 100 mil abogados y que están haciendo tareas diferentes para las cuales fueron formados por eso yo con todo respecto le digo que tienen que quedarse más y vivir más no simplemente si soy licenciado y también tengo varias licenciaturas y maestrías y un doctorado eso no es eso no es es vivir la universidad vivir los institutos estar con ellos y ver que así con la calidad que tenemos no vamos a salir con esa mentalidad que tiene el presidente de la comisión de educación imagínese la ley de institutos que debe perfeccionarse y eso sí estamos de acuerdo con el ministerio de educación parece que marcha muy lento en este tema es decir no vamos a tener una masa laboral técnica especializada que requiere el país por eso no tenemos ni siquiera técnicos que instalen gas en las casas tenemos calidad que es una empresa colombiana que trae técnicos colombianos para instalar gas no tenemos ni siquiera esos técnicos así quiere hacer un gran país yo pienso que realmente hay un error en ese pensamiento que es totalmente limitado no es un pensamiento holístico creo que se ha quedado limitado a la universidad Néstor Cáceres de Velázquez muchas gracias muchas gracias a usted general Daniel Mora Ceballos por el tema que ha trabajado por sus comentarios varios sus argumentos igualmente el agradecimiento para el congresista de la República Presidente de la Comisión de Educación el señor Edras Medina están claras las posturas vamos a estar atentos a los que pasen estos días todavía se vienen más debates en el pleno del Congreso para cerrar queremos darle el tiempo a nuestro director universitario el doctor Jaime Mujica Calderón para las conclusiones del tema que hemos tratado el día de hoy sobre la retorreforma de la ley universitaria doctor Jaime adelante gracias Eric bueno definitivamente creo que ha sido una discusión candente candente porque hemos visto realmente argumentos contundentes para demostrar que no puede haber ausencia del Estado en una economía como la nuestra si queremos una economía social de mercado el Estado tiene que estar ahí en los organismos de supervisión si bien es cierto que el congresista Medina Cedras habla de cosas que creo que él no sabe por ejemplo se ha dado una ley ya para que las universidades no licenciadas puedan presentar un proyecto desde el 2000 de 1920 entonces ahí les pueden presentarse y tienen que cumplir los mismos requisitos que cumplieron las universidades que se licenciaron en segundo lugar el proceso de mejoramiento de la calidad es un proceso continuo y definitivamente los estándares de calidad de una universidad si está ubicada en varios sitios tienen que medirse en cada uno de los sitios y creo que nosotros hemos estado acostumbrados a universidades que bajo la famosa 882 establecían realmente no filiales establecían como si fueran comercios en cualquier sitio del país y eso hemos visto realmente muchas universidades que crecieron en infraestructura pero definitivamente fueron totalmente lejanas a lo que significa calidad de la educación yo creo que la universidad debe involucrarse totalmente en su problemática y en su entorno y la universidad debe tener un cordón umbilical entre la universidad la sociedad y la empresa no podemos estar preparando profesionales para la desocupación yo creo que los estándares de calidad que requiere el mundo actual donde lamentablemente la educación está muy lejana de la cuarta revolución industrial tienen que darse necesariamente para que no estemos preparando profesionales para un mundo que ya no existe si respecto a los estudiantes que han ganado yo creo que se tomaron las medidas necesarias porque las universidades no licenciadas todas las universidades les han abierto las puertas para que tengan la oportunidad de poderse licenciar y definitivamente los estándares de calidad que hemos tenido y lo digo yo porque yo he tenido oportunidad de tener algunos alumnos que procedían de universidad no licenciada eran bastante grandes y los mismos alumnos se dieron cuenta que definitivamente la calidad de formación que recibía en otra universidad no respondía estaba lejana de lo que algunos tomaron la decisión de decir prefiero volver a empezar a estudiar y eso nosotros lo hemos vivido entonces yo creo que el proceso la calidad es duro pero yo soy convencido que si queremos cambiar los destinos del país tenemos que cambiar la educación y en eso tenemos que ser exigentes y respecto a la preocupación que tiene el congresista Medina yo creo que una manera de apoyar bien sería realmente aperturar que las universidades estatales den oportunidad a que puedan los alumnos de universidades no licenciadas poderse integrar si es que no se puede en segundo lugar a través de PRONAVEC dar un sistema de becas semi becas para que estos estudiantes que tienen los méritos necesarios puedan realmente acceder a la educación universitaria hay una cosa que discrepo plenamente con él y coincido con el general Mora es que realmente el mundo lo he escuchado decir que todo aspira que su hijo sea profesional y la profesión realmente no es simplemente tener un título regresado de una universidad hay cantidad de técnicos realmente que tienen más nivel competitivo y son más necesarios entre el desarrollo del país simplemente veamos el caso de Costa Rica hizo un título tecnológico para crear el procesador Intel que fue el que atapuló a Costa Rica a nivel del mundo solo con un procesador ahora tenemos el litio en Puno porque no hacemos un tecnológico que prepare gente que pueda de repente preparar baterías y dejamos de ser un país primario exportador creo que el factor fundamental para poder generar un cambio en Perú va a ser la educación y legislar a través de la educación yo creo que es un reto bastante grande hemos caminado una brecha que ha sido dura y definitivamente yo conozco al congresista Medina sé que tiene muy buenas intenciones pero definitivamente yo creo que es importante conocer un poco de cómo estuvo la educación universitaria que creo que de una manera cruda lo ha planteado el general Mora y es la verdad pues así fue acaso no sabemos había visto universidades en varios sitios funcionando en un hotel en el primer piso del hotel en el segundo piso de la universidad estoy hablando de Ica y de otros sitios realmente funcionaban garajes y definitivamente esto creo que es una verdad que no podemos negar y otra cosa como quiero terminar yo en una economía social de mercado como la que dice nuestra constitución el estado no puede estar ausente tiene que regular necesariamente no sé si usted quiere que está en contra mía en general voy a hablar general Mora creo que quería hacer uso de la palabra general si desea no me parece que está hablando bueno entonces definitivamente creo que hay muchas cosas por que hacer pero lo que tenemos que preocuparnos ahora fundamentalmente es por no desandar lo que hemos andado el camino ha sido duro pero como se decía al principio el proceso de calidad es un proceso continuo y definitivamente los estándares de calidad nos van a permitir acercarnos a las universidades realmente a los estándares nosotros no figuramos ni siquiera entre las 500 mejores universidades del mundo y creo que ese proceso es un proceso que tiene que darse en general le agradezco realmente su presidencia igual al congresista yo creo que hay muy buena intención de parte de los dos pero creo que tenemos que hablar con objetividad a mí me ha extrañado lo que dice el general Mora ver realmente de todas las bancadas constituyendo la bancada de las no licenciadas esa bancada es la bancada de la mediocridad me disculpen pero así lo veo muchísimas gracias gracias muchas gracias por la participación a nuestros invitados todavía hay muchas cosas que debatir con respecto a ello y siempre vamos a estar pendientes en lo que se trata de educación porque las universidades no pueden estar ajenas a los problemas coyunturales tenemos que estar inmersos para poder brindar soluciones y aportes que ayuden al buen desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra nación nosotros nos despedimos ha sido el tema retro reforma universitaria saquen sus propias conclusiones y siempre es necesario el aporte de cada uno de ustedes Erich nos vamos nos vamos y como siempre decimos en ventana san martiniana nunca sabemos si va a haber un segundo tercer capítulo de este tema pero con las opiniones los argumentos que hemos escuchado el día de hoy definitivamente que hay muchísimo para hablar en este año dos mil veintidós así que vamos a estar muy atentos a lo que pasa en el pleno del congreso nos encontramos el próximo miércoles en ventana san martiniana con otro tema de coyuntura Lorena lo que está pasando en el país lo que está pasando con el derrame del petróleo es algo que nos preocupa y nosotros también vamos a discutirlo aquí en ventana san martiniana así es muy buenas noches cuídense